Bienvenidos, estado mental, jodido, da que pensar, amigo, falta pasta, perdido y sigo Encontré de amiga la bebida, cualquier día siempre había priva, rayado conmigo Nada está prohibido, yo estoy en el lodo, no hay excusas tío, porque yo solo me jodo En ti cuando más disfruta después de un bolo es el silencio, o en su defecto estar solo Todos son putas pesadillas, no encuentro mi móvil y tampoco las pastillas Un día más la gitana en su silla, porque las estrellas del rock viven en las alcantarillas Llaman a suicidas, sobreviven a la vida, me hago fuerte como Magic con el puto Sida Doy la bienvenida y será mi final, será mi estigma, sin comentarios por la firma No busco fama Amor por el hip hop aunque no veamos la gana No tengo sueños, mi sueño es una pesadilla Yo soy el dueño y en ellos se vive mi vida Yo, 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 yo costé No tengo sueños, mi sueño es una pesadilla Yo soy el dueño y en ellos se vive mi vida Yo, 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 yo costé Hey yo, 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 yo Yo tú lo sabes, lo sabes Mi psicóloga no está en cuerda Me habla de código y me está hablando con jergas ¿Dónde cojones guarda ayer la puta merma? Luego yo soy un enfermo y ella es una puta enferma Sacan xioníticos, desmonto tu circo, flipo Os vigilo desde la serna Hay luna llena, primo, saco mala hostia y sigo Cojo tu mierda de estilo y los visan mis airmacks Que sus bazofia, chivatos con astucia Os dejan en ridículo mi gente de Valencia furcia Hansa mi colla, apoya hacia Faluya Que Palestina tiene polla como tu Asturias Como son tus puyas, como son tus cuñas Mátame a polvazo chica y clávame las uñas Escuchando en Yuya, viendo que hablas de las pibas de otros Cuando la más puta es la tuya Dicen que yo no estoy bien, vale Ni que se sale con maldades, educo chavales Me he criado en calles, ya de 86, ya sabes Yo me cosía el chándal y a ti te compraban pares Conmigo, primo, en tu vida nunca te compares Opino, chico, que el suicidio es tu puta clave Ahora me entiendes, en Dica no se vende Ellos tenían pasta y el cariño de mis putos padres Lo sabes Que vengo a soltar más mierdas, señoras Estoy en el importe a mi estado, ¿verdad? Que la jodan Sacan más recetas, pastillas, dentro rin Yo en coma voy a acabar gilipollas Como el puto Rafa Mora Que ya lo sabes, loca que me la comas La loca eres tú, pero loca con diplomas La roca que yo fui, me despeja las dudas La soga pones tú, pacientes son tu moda Claro que incomodas Claro que me importa mi salud Aunque mi actitud nunca se mejora Han pasado los años, las horas Han pasado hay daños que la jodan Voy a acabar en Cobar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene, viene, es lo que tiene, me dejan el micrófono niñata ya lo temen Fumándome una L con Stairway to Heaven, lo que suena Sendik, lo que sube es mi nivel Es lo que tiene prima, no juegues, yo te dejo seca pero no te seco el rimel Soy un caballero pero te veo con semen, de 270 y 1200 pibes ¿Cómo quieres que no diga zorra? Tú no eres mi jeva, eres una hija de puta Tú tienes la culpa de que tenga la borrota, que ha llegado a Lumi solo por las pollas que tú chupas No pongas excusas, todos de ti abusan, tú no eres un musa, eres otras notas Esta es mi lucha, conmigo, contigo, consigo que aún paguen mi coca Por mi amona de Bayona, RK Ortu, el local del Zamora, el Soto, el Barrio, los Mania, las Jotas No me pongas cara zorra, no te hagas la loca Yo soy un borracho en tu que le echo las botas, no le mientas tías, todos saben que te tocas Apestando alcohol, yo soy el hijo de puta, venga no me cuentes pelis que soy yo en travolta A mi no me importa esa cara golfa tonta, compórtate un rato trasto que te sofocas Así acaba de hinchado, en más tú te acopas, colócate al jaco a saco y luego la chupas El 6 del 28, 86, generación perdida como tu jersey Se folla el de Pilates a Sensei, se folla lo que sea con maneras ya con 16 Ódiame, di lo que me jodan, tu madre una joya y tu padre un gilipollas Como el Charlie F en el día de tu boda, soñaste que te acumular man a la doya Actúas mal, mereces un Goya, llama mamá porque no te follan No me hables más, no cuentes historias, quédate en tu casa, yo muerto y en la gloria Y antes que poner el culo, dejo el rap y que te follo Y, O, N, K, O, S, N, B ¡Ay, ay, 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 ay A mí, si me gustase liderar algo, yo lideraría un movimiento que se centrae básicamente en que las personas, la gente, básicamente desde ya, desde este preciso instante, se dedique a hacer su propia vida, a cumplir sus objetivos, a crecer y dejar de opinar y de juzgar y de meter las narices donde no le llaman y de joderle la vida a los demás. El dinero no nace por desesperación, quiero gastármelo, mi flow es mi pasaporte, mi medio de transporte para llegar al top, para meterme en su top. Tengo el ritmo cogido por el pelo, como a un pulón, el corazón les vibra si yo, el mensaje lo escupo bien bruto haciéndoles un nudo al puto estómago. Disparo Tomahawks, trucos que ni el Tony Hawk, desde el Soto hasta Bangkok, estilo que cabrón, solo jode y jode, como la alarma de un despertador. Conmigo está muy limitado el puto imitador, si puedes inténtalo, yo no tardo en abro, disparo ya, todos me los cargo, si las puertas me las cierran yo las abro, te lo juro, poniendo en apuros a más de uno. Voy a tirar al primero, en esto deseo un segundo, quiero mi nombre en los libros, no mi cara en un muro, quiero felices a los míos, a los tuyos, a ninguno. Endicap basta, deja de beber, te pareces a el dirty bastard, es mala vida, perdiendo cash, fumando hash, bebiendo birra, poniendo casta. Todos hemos usado unos vacas, todos nos han jodido los placas, todos nos hemos enamorado de una flaca, y cuando te han dejado piensas que eran todas unas vacas. Déjame un micro, que yo me explico, déjame un zipo, yo monto un cristo chico, nací un 28, coño, soy 935, no me pierdes los 8, lo que yo pierdo es el chito. ¿Quién me quiere ver muerto? Está en lista, en mi próximo concierto, enciendo el pisto, tragando el aire lento, atentos. Esto es así, es mi rabia, podrida ya me inventé, yo solo tengo miedo de ir al club del 27, negado de la vida antisocial, no quiero gente, estoy solo, pero enseño los dientes. No vamos buscando un rival, no tenemos tiempo para criticar, como los que tienen mucho puto tiempo al día, estudia primo y déjanos en paz. Somos los que pasan, trabajo es constancia, somos los que hablan, hay mucha gente rancia, no tengo tiempo privo para soportar, son todos los que hablan sin saber que es la verdad. ¿Y qué pretendes tú, con esa mierda de sonido? Yo me lo gano primo, yo no pido ruido, te estoy humillando por la red, busco un motivo, para quitarte tu disfraz. Inspiro y sigo, salgo del corro con la sensación de haber partido, de ser el número uno en un vendido como Figo, me muevo con sigilo, miro al frente y pido, menos películas de drama, droga y tiros. Mi nombre va de boca en boca por lo malo y lo sé, piedras y palos y al madero, hacerle correr, es la venganza de la plebe, cajeros arder, revolución no retransmitida, bájalo a ver. Suenan estrictos, son mis cubatas y tus pistos, tiros y putas sin esquina, van de listos, mi grupo insisto, crucificados como Cristo, 935 chulo, 3 suben listón. Aquí te da igual si madrugas, nadie te va a ayudar, que las descargas, las facturas no te van a pagar, hay mucho crío hablando mierda sin saber ni jugar, en este juego el tablero son mis cojones chaval. Tira, ya no hay escapatoria cabrón, todo mentira, no tengo solución y yo, yo soy la ruina, dándole tantas vueltas a la olla que ya paso, no, 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 no hay salida. En este túnel hay hijos de puta que te triunden, por eso hay que disparar desde que pregunten, por eso hay que ser el más hijo de puta, ¿entiendes? Por eso que se muera el doli, pero cuanto antes, soy un señor, tú y usted, no un cobarde, cuando vengas a chupar ciruelos, va a ser tarde. Con dos cojones voy buscando sedas verdes, no vamos a llorar, no vamos a dejar los dientes, que a mi lamento yo los enterré, gritando, me cago en tu puta madre, esto es el infierno. Y yo me estoy quemando, vivo aquí contigo dentro, hasta que despertemos algún día y sin recuerdos. Y no me rabo del destino, aunque sea una forma, el que tiene poco, tiene mucho y con poco se conforma, es este camino lleno de vida que la suela deforma, a perro flaco, puta, a todo se le vuelven pulgas. No vamos buscando un rival, no, 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 tenemos tiempo para criticar, como los que tienen mucho puto tiempo al día, estudia primo y dejándose en paz. Somos los que pasan, trabajo es constancia, y a vos los que hablan, hay mucha gente rancia, no tengo tiempo privo para soportar, tontos los que hablan sin saber que es la verdad. Que vengo aquí a decirles, yo, esto es un hitman de cine, hermano con el rap tu no le estimes, un crimen, tu falsa vida en tu cabeza al cine. A ti te he suelto skills, a tu piba le doy pines, pa' que deje de llorar y no opine, hablan de rapper y ya se han follado a miles, me entiendes misiles, que he suelto ya tus fieles. Hay mucho niño killer, que nadie ya les quiere, yo. En Plaza España se han juntado unos pibes, que al rap de España les va a preparar un ere, bebiendo alcohol 40 grados de voz dealers, viene. Somos el germen, nene, y mi cerveza es la que le, se hace lo que se puede, de Euskadi por el febe, haciendo cualquier cosa pero nunca veo la puta tele. Quiero que la quemes, quiero que a la botella los madrileños se la fere. Me cago en Dios, ¿qué coño pasa? El puto barba vuelve a casa. Si no sabes lo que decir, oye, Prince, sacarle un brugal que yo pongo la casa. Dejar de cobrar ya más casas, que somos jóvenes, que son las malas razas. Dejar de dar por culo al puto país, aquí se come y si no, Prince, pues se desfasa. Sumando L's, voy con mis primis, I go to heaven with BG, para mi gente soy el puto Vicky. Se han comido el mundo rappers, se han comido mierdas también, pero no eres Dios si no sabes que es el Dijin. We sing to the limit, chica, pero sin bikini. Vengo con mi kika, pipa, suelta y asemini. Ciego, todo borracho, hablo como el puto Kenny. Conjabo milenario en su barrio de clinic. Vomito en diccionarios cuando escribo, inculto al micro, para un pepero es lo que digo. Soy su enemigo, también testigo, también el chico. Que les dicen que se mueran porque no superan en delitos. Estoy hasta la polla, me nervas. Estoy hasta la polla, que pierdas la hierba. Cayeron ya mitos que hacían bolos en playback. Que mostré moídos todos a tomar más mierda. Me cago en Dios, que coño pasa. El puto barba vuelve a casa. Si no sabes lo que decir, oye Prín, saca de un brugar que yo pongo la casa. Dejar de coplar ya más tachas. Que somos jóvenes, que son las malas razas. Dejar de dar por culo al puto país. Aquí se come y si no Prín, pues se desfasa. Ya, ya. KPF Clip. Indica. En comentarios. 935. Madrid. Plasencia. Cáceres. La mafia. Tramontana. Yeah, yeah. Uh. Yo no calzo air y más. No bordo armas. Este es mi hip hop. No lo vendo por na'. Vuelo como Jordan. Machaco a los rock man. Puro estilo vieja cuela como un walk man. Uh. Profundo como un deep throw que te queda sin aire como la nariz de Kate Moss. Un nuevo hipno, sin comentarios, yeah. Soy de escarao, lecho morro como un gorrillo. Con sus dramas de gácter, no sé qué se cree. Dramas de mi mamá que nació a los discuentos otra vez. No quiero halagos, me amargo en serio. Guardo las flores para tus muertos en el cementerio. No debes ni ningún papel, soy lo que ves. Yo como esa teta, mejor cuando estoy al bien. Nada es eterno ver, cielo o infierno. Qué buenos o malos, al final todos caemos. Estoy hecho polvo, yo no he hecho polvos. Yo te hago magia, vamos, dame las gracias. No te pongas serie ni en guardia, ponte tierna. Vamos a sellar el pasto que hice con tus piernas. Del calendario no puedo tachar más días. Se acabaron las páginas, se agotó la batería. Tengo la azotea llena de mierda, llena de ácaros. ¿Acaso no tiene vértigo ningún pájaro? Suicide, it's a suicide. Suicide, it's a suicide. Suicide, it's a suicide. Get, 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 get your ass up and let's get ill. Suicide into suicide. Suicide into suicide. Get your ass up and let's get ill. Es para mí, para mi público. Llego a la calma, estoy en júbilo. Cierro los ojos, somos únicos. En el infierno estamos tú y yo. Chico, esto es el cielo. El sample es perfecto, eso está bien. El estudio a mi bola flotando a mi. El universo y lo que ven, la tele es la mente de los estúpidos, lúcidos. Yo solo os veo envejecer. Me sudo a la polla, que me odiéis. Me sudo a la polla, como a Nassir, que me critiquéis. Me sudo a ya toda la polla, todo lo que sois. Porque como Vicente Fernández sigo siendo el rey. Nunca opino de lo que habláis, veis. Vivo la vida, bien de las hay. Que me preocupo por mi madre, mi madre, mi puta sangre. Primo, eso es lo que hay. Estos me las deis, como Furco, veis. Oh, Gilling in the name, como Rage. Again, yo, únicos. Es para mí, para mi público. Llego a la calma, estoy en júbilo. Suicide into suicide. Suicide into suicide. Get, get, get your ass up and let's get ill. Suicide into suicide. Suicide into suicide. Get your ass up and let's get ill. Suicide into suicide. Suicide into suicide. Get, 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 get your ass up and let's get ill. Suicide into suicide. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video